No mames, ¿qué es ese mix? Es pan, pan molido, avena, elote, maíz y vainilla. No mames, Simón. Aquí está la vainilla. Los elotes, ¿no me lo cuentes? Ahora sí huele de verga, huele como caqueta, ¿viste? Un tropeo, ¿verdad? Sí, güey. Y ya he hecho todo. Masa de vainilla, con sabor a vainilla. Los dos, ¿no? La mitad, la mitad. Tiene el agua nomás. Y ahora sí, güey, ya nomás se mezcla. ¿Están saltando? ¿Eh? Estamos saltando. Estamos saltando. De regreso al Car Fishing. Necesitas agua de río, ¿verdad? Voy a traer. Recuerden, señores, siempre usar el agua del río. De regreso a las carpas. A ver cómo nos va esta noche. Esperemos capturar unas cuantas. Así era todo. ¿Le va a faltar o qué? No, pero no está. Oye está. Pero no está. Este va a ir, amoy. En el anzuelo, güey. Ahí está el anzuelo. Se quita este seguro. Es una stopper, se le dice. Y se pone acá. Se engancha. Se suben dos. Queda así. Y esto es para asegurar el maíz. Para que no... No se salga. No se salga. No se salga. Ahí está. Este ya no necesita nada. Ya no más el derecho al agua. ¿Son para qué? ¿Son para las cañas? Son para las cañas. Son resortes. Yo siempre... Trato de ponerle... De aquí uno o dos maíces. ¿En la boquita? Sí, güey. Ahí está. La puse para allá. Este pedo es bien relajante, ¿no, güey? Sí, güey. No, traer un whisky. Tenemos casas de campaña, sillas. Hemos hecho videos cocinando el pedo y... Acá allá en el... No, está más relajante en el campo, güey. Cuando nos agarra de madrugada o nos... Bien perrón las sillas, todo. No, otro puto pedo, güey. Un café, llevamos pan, llevamos carne. No, mames. De todo. Bueno, pues, señores. Vamos a entrar a la primera. Esperemos tener un poco de suerte. Ahí va. Ahí está. Estas son alarmas. ¿Y estas? Para que estés acá chilen y te diga después que todo. Estas van aquí, a ver. Esta se pone aquí. Se pone el hilo aquí. Y cuando la carpa jala, ya traes uno. Ahí está, señores. La primera. Apriétala aquí, apriétala aquí. Aguántame, aguántame. Pelea con ella, güey. Así, así, así. Aquí le tienes que apretar tantito. Aquí andamos con el compa Moy. Primera. Ahí está. Jálatela, jálatela, güey. Tú jala, 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 jala. Jálatela. Dale, 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 dale. Camina. Puedes caminar, güey. Puedes caminar. Aguas ahí con el resorte. Puedes caminar, este. No le des tanto tiempo porque si se le das harto tiempo se pela, güey. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí le tienes que apretar un poco más. Ahí está. Dale, dale. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Cércala, cércala. ¿La sientas o no? Sí, güey. Primera salida de pesca del compa Moy. Y fish on. Compa Mano y Compa Martín. Cércala, acércala. ¿La sientas o no? Ahí está, mira. Está de este lado. Pues se atoró. ¿Y cómo se siente? Sí, güey. Es que estas madres, güey. Hay que dejarla que se atore. Hay que dejarla, Kira. Ahí hay que dejarla. Apógalas, güey. Ahí está. Tiene cinta florita para que no se siente para que nade, güey. Y ahí ahorita vemos. No, se corrió para acá. Mira, fíjate así, güey. Despacio, despacio, despacio. Le das y jalas la caña para arriba, güey. Así, con tranquilidad, con tranquilidad. Despacio, despacio. ¿Ya la vistas? ¿Ya la vistas? Sí. ¿Ya la vistas? No, ya se enredó. No, no, no. ¿O no? Ya se enredó. Está grande, güey. ¿Ya la vistas? ¿Ya la vistas? ¿Ya la vistas? Ahí va. Ahí va. ¿Dónde no es que lo veo, güey? Ahí va. Ah, se la veo, güey. Dale, Martín. Dale, Martín. ¿Viste, güey? Así. No mames, güey. Carpo no, señores. Ahí está. La segunda, señores. La primera se me soltó el compa muy. Ahí está, señores. Vamos a ponerle maíz otra vez. Noche de carfishing con los amigos. Ahí está el compa muy. Con su carponón. Mira. Primera vez, güey. A seguir. Ya lleváramos dos, pero... Se peló la primera. Así sale, suele pasar. lado Vamos a aventarla señores Esperamos tener otra Buena captura Nos va la liberación Se fue Dale, dale, dale Esto ya güey Esto ya Dale, dale Dale, dale, dale No la dejes ir que se vaya Dale, dale, dale Así, así Dale, dale, dale Apreta el trajo aquí Dale, ya, ya, güey Y apretaste mucho Se te puede ir Espera, ahí está bien Ahí está bien Dale, güey Ahí está Dale, dale, dale Ahí está ahora sí La del compa Moy Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahora sí Ahí está, señores ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves? Ir a Carponón, men Carponón ¿Cómo qué? ¿Cómo ves el pedo? ¿Qué puedes decir de la pesca? Es uno de los mejores que puede hacerlo en la vida La neta que sí Ir a Carponón, güey Mi primer pescado, guys Ahí está Con el compa Manny y el compa Martín Ahí está Carponón Sí, güey Mira, está bien gordita Ahí va la segunda Capturando y liberando Se fue Se fue Compa Fishing with Martín ¿Qué te sacamos ya? ¿Te sacamos la red? ¿Esta es la buena? ¿La quieres sacar tú? Sí, güey Ven Aquí está la red, güey Yo la agarro, güey No es pedo ¿Ahora tú me sacas de agarro, güey? Sí, güey Chupate bien ¿Dónde está? Ahí va la bola Miren qué chulada Despacio, Martín Ahí viene ¿Ya métala, güey? Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Está más alto Si quieres Por allá Pero me la dejamos así, güey Vete por allá Dale por acá Ahí está Otra más Yo también está chulcha Señores, miren Qué carponón Carponón Las tres han salido De buen tamaño, güey Pero esta salió más Esta se ve más grandísima, güey Carponón, güey Señores Otra más Ni apenas estoy Ni apenas Tengo la caña en el agua Y ahí está Otra más Tráete la net Esta está chiquita Era Apenas tenemos una Fuera del agua Y ya se pegó otra Dale muy Con Martín Dale muy Con Martín Vete pa' acá, güey Vete pa' acá, güey Ahí está Otra más Otra liberación Dejarla ir Se fue Ahí va otra Nos agarró doblete Se fue Poniendo más maíz No está o no 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 No, güey Se llevó todo Pero si era ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Por el palo que le estamos poniendo, güey Sí ¿Qué tal, señores pescadores? Pues damos por terminado el video Ya Damos por terminado el video Ya estamos aquí cargando gasolina Temporada de car fishing en invierno Miren Una noche muy activa, señores Mil gracias por todo el apoyo Espero que les haya gustado Así empezamos La temporada de car fishing en invierno Esperen más videos, señores Nos fue muy bien Cuatro capturas Perdimos dos, tres Estuvimos con un compañero Conocido Que lo invitáramos a pescar Lo invitamos Se le hizo Agarrar su primer carpa Y Nos fue muy bien, señores Allí anda el compa Martín Saludos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!